Voy a pedir la colaboración de María José que va a ejercer de percusionista en esta En este caso es una cantiga de amigo de Martín Codales Curiosamente voy a tocar la única que no tiene música de la 7 Pero bueno, quiero decir que no es la música original No tiene música originalmente Se llama Heno Sagrado en Vigo En Heno Sagrado en Vigo Bailaba el cuerpo delgado En Vigo no sagrado Bailaba el cuerpo delgado Amoré Bailaba el cuerpo delido En Heno Sagrado en Vigo En Heno Sagrado en Vigo Que nunca hubiera amado En Heno Sagrado en Vigo 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 Este percusión un poco pobre En Heno Sagrado en Vigo En Heno Sagrado en Vigo En Heno Sagrado en Vigo En Heno Sagrado en Vigo